A pesar de la senectud de San Ignacio de Antioquía, los soldados que lo custodiaban a los que él llamaba leopardos por su crueldad, le hicieron apurar el paso pues por órdenes de Trajano, el obispo debía llegar antes de que terminaran los juegos con los que en el año 107 el emperador festejaba su victoria sobre los Dacios y al amanecer del 20 de diciembre, último día de las festividades, entró a Roma la comitiva que lo conducía. Sin darle tregua fue llevado ante el prefecto de la ciudad quien ordenó que lo condujeran inmediatamente al anfiteatro flaviano, repleto de romanos que seguían sedientos de sangre a pesar de que durante los 150 días anteriores que duró la celebración ya habían visto morir a 10 mil gladiadores y a miles de cristianos, el hecho de ser el líder cristiano más sabio y prominente de ese momento convertía a San Ignacio de Antioquía en el mayor trofeo que de aquella enconada persecución desatada contra los seguidores de Cristo podría obtener Trajano, así las cosas una vez capturado y condenado en Antioquía el monarca decidió ejecutar a San Ignacio en Roma porque su ajusticiamiento allí sería un golpe mortal para los cristianos y un refuerzo de la popularidad obtenida tras su triunfo sobre los Dacios, por eso la multitud rugió de satisfacción cuando el anciano en medio de la arena cantando y alabando a Dios esperó firme y dignamente a las hambrientas fieras que en pocos minutos se lo devoraron y trituraron sus huesos, nada se sabe sobre la familia, infancia y educación de San Ignacio de Antioquía nacido en el año 35 después de Cristo, sin embargo San Juan Crisóstomo que hurgó minuciosamente en la amplia tradición del primer siglo y sobre esa base escribió su biografía afirmaba que fue discípulo aventajado de San Pedro y San Pablo de quienes recibió el mensaje original de Jesús lo que le concedió una enorme credibilidad dentro de la incipiente congregación cristiana y su prestigio aumentó al ser ungido por ellos como el tercer obispo, el primero fue el mismo San Pedro y el segundo San Evodio de Antioquía, ciudad cosmopolita en la que convergían comerciantes y filósofos de todo el imperio, gracias a esa circunstancia existían tolerancia y respeto por las ideas religiosas lo cual facilitó la multiplicación de los cristianos denominación que fue acuñada allí para designar a los seguidores de Cristo y antes de finalizar el primer siglo ya era la comunidad más vigorosa del imperio liderada por San Ignacio quien tuvo que salir al quite de las distintas vertientes que se iban formando al influjo de erróneas interpretaciones de las enseñanzas de nuestro señor Jesucristo y él desbarató todos esos argumentos y sentó las bases doctrinales sobre las que se edificó la iglesia a la que él le agregó el apelativo de católica que significa universal, su condición de padre apostólico se denomina así a quienes fueron discípulos directos de los apóstoles le confirió a San Ignacio de Antioquía un incuestionable ascendiente que se plasmó camino de Roma cuando lo llevaban al martirio en sendas cartas que escribió a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Tralles, Esmirna, Filadelfia, Roma y una muy especial que le escribió a San Policarpo en las que hacía énfasis en que Jesús es hijo de Dios y de María y por lo tanto posee las dos naturalezas humana y divina el parto virginal y la virginidad de María también él la defendió acuñó la palabra eucaristía sacramento que describió así usad una sola eucaristía porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una y uno el cáliz para unirnos a todos en su sangre señaló que el día del Señor era el domingo y no el sábado de los judíos afirmó que la iglesia es una institución divina e infalible que debe permanecer unida y sometida a la autoridad de los obispos y recordó que estos estaban por encima de sacerdotes y diáconos quienes les debían al prelado absoluta obediencia y que la iglesia de Roma y su obispo tenían preeminencia y supremacía sobre todas las demás esta catequesis sustentada en las epístolas ya mencionadas se convirtió en el fundamento del magisterio doctrinal y por ello San Ignacio de Antioquía es una de las figuras cimeras de nuestra iglesia católica y su mérito se agiganta con su martirio que fue uno de los más crueles de la historia y sucedió tal cual lo describió en la cruda despedida que quedó consignada así en la carta que escribió a los romanos dejadme que sea entregado a las fieras puesto que por ellas puedo llegar a Dios soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras para que pueda ser hallado pan puro de Cristo por eso hoy 17 de octubre día de su festividad pidamos la San Ignacio de Antioquía que nos muestre el camino de la santidad y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina